¿Os acordáis de este momento? Está pegado, tiene el octité. Las periodistas que cubrieron esta acción en noviembre de 2022 fueron detenidas en calabozo por dos días. Y además, fueron acusadas de delitos que ascendían a tres años de prisión. Pues al final, el caso fue archivado la semana pasada por inexistencia de pruebas. Sorpresa. Johanna Jiménez era una de ellas. No solo nos detuvieron, además soportamos coacciones, amenazas y malos tratos por parte de la policía. Si la detención fue injustificada, entonces ¿por qué lo hicieron? Esta detención no fue arbitraria. Con esta medida represiva sabían que mandaban un mensaje de disuasión a otros periodistas que informaran de este tipo de protestas. Un caso parecido fue justo el de Mar, que ha estado encausada durante un año por una acción que cubrió poco después en Barcelona. La represión a periodistas no es anecdótica. Esta semana han sido noticia los 23 años de cárcel a los que se enfrenta Carlos Sosa, director del medio Canarias Ahora. Por su labor periodística al informar sobre las irregularidades de un juez. A finales del año pasado, el juez García Castellón imputó al periodista de la directa, Jesús Rodríguez, por cubrir las protestas contra la sentencia del juicio del Prusés, en el contexto del Tsunami Democrático. Y también se ha abierto el juicio a cuatro periodistas que cubrieron la protesta contra el mítin de Vox en 2021. Uno de ellos fue agredido por un antidisturbios, y cuando presentaron las pruebas, la jueza les acabó acusando de falso testimonio y absolviendo el policía. Y aunque este caso no suceda en España, cabe recordar que este mes se cumplen dos años del encarcelamiento preventivo en Polonia del periodista español Pablo González. Así que, por favor, señores policías, señores jueces, dejen de acusarnos por hacer nuestro trabajo.